Él es Javier Altamirano, un mexicano que hace cinco años salió de su natal Chihuahua rumbo a Suiza, con la ilusión de ser parte del movimiento olímpico. Hoy está en Río 2016, es el jefe de comunicación de la Federación Internacional de Remo y él nos cuenta cómo llegó hasta aquí. Bueno, yo trabajé en un club deportivo en mi natal Chihuahua, después ahí es donde yo me di cuenta que realmente me apasionaba el deporte, y bueno, se dio la oportunidad de recibir una beca, estudiar una maestría en administración deportiva en Lausana, Suiza, y después pues ya empecé a trabajar con la Federación Mundial de Taekwondo y ahora pues ya desde el año pasado estoy trabajando en los eventos de la Federación Mundial de Remo. De Chihuahua al Coy y ahora en Río, quizás este mexicano nunca ganará medalla, pero es una muestra de cómo también se puede soñar con ser parte de la magia olímpica. Yo soy el oficial de los medios de la FISA, de la Federación Internacional de Remo. Nosotros venimos aquí, bueno, pues somos el organismo que rige el deporte del Remo, es decir, nosotros ponemos las reglas, y mi trabajo aquí es estar, ser el contacto, ser el liazón, como le dicen en inglés, entre la federación, entre el comité organizador de Río y a veces con el comité olímpico. Pero en realidad, bueno, como todos los eventos, mi trabajo en sí se extiende un poco más. La verdad es estar apoyando a reporteros, estar también ayudando en cuestiones de la zona mixta. Ha sido una experiencia increíble y bueno, me ha atraído a lugares maravillosos como lo es Río. Él y su esposa mexicana viven en Lausana. Su ilusión es seguir haciendo carrera, llegar al comité olímpico internacional y ser testigo en otros Juegos Olímpicos de triunfos mexicanos. El hecho de que él se haya colado a la final, estar con los grandes, con las esperanzas olímpicas que llevan años y años remando en países con mucha tradición de Remo, hicieron que mi compañera pensara, wow, México tiene mucho potencial. ¿Qué hablar de Kenia, que es una muchacha con un espíritu enorme, con un espíritu guerrero grandísimo? Con las imágenes de Isaac López, informó desde Río 2016, Roberto López Olvera, enviados especiales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!